La certeza de que fueron abandonados por el gobierno federal, un caos operativo que terminó por dinamitar su estructura electoral, quejas permanentes por las irregularidades en el pago a promotores, la carencia de propaganda, peleas internas hasta el punto de retarse a golpes, la impotencia de enfrentar a un poderoso enemigo que le cerró todos los caminos, la esperanza de derrotar al moreno vallismo, las dudas conforme la campaña transcurría, la certeza de que la alianza con el verde ecologista y encuentro social no sirvió de nada, la desesperación, la desilusión, la derrota, la crónica de una estrepitosa caída. Así fueron los 81 días del 21 de marzo a 9 de junio en que coordinadores regionales y principales líderes del PRI poblano vivieron la campaña electoral de la candidata del PRI verde encuentro social Blanca Alcalá. El día a día, las quejas, las dudas, el entusiasmo y la frustración quedaron registrados en las 341 cuartillas que recopilan las pláticas entre operadores priistas encabezados por Alejandro Armenta Mier, coordinador general de campaña, y Edgar Chumacero Hernández, jefe de la oficina de la candidata, que participaron en el grupo de WhatsApp, el cual fue creado exprofeso como una herramienta para garantizar una comunicación estatal. El gobernador Rafael Moreno Valle reconoció que la crisis que enfrenta Volkswagen desde hace meses a nivel mundial puede provocar estragos en la entidad, pues la empresa podría realizar más paros técnicos y se encuentra en la revisión para evitar despidos. Por lo anterior, mencionó que sostuvo una reunión con el secretario de Trabajo Alfonso Navarrete para que medie entre el armador y el sindicato después de las condiciones adversas que atraviesa a fin de llegar a una negociación inteligente y conservar las fuentes de empleo. Tras la masacre de 11 personas de una misma familia en el municipio de Coxcatlán, los pobladores aprovecharon los reflectores para señalar al presidente Vicente López de la Vega por su falta de seguridad en la zona y la poca presencia en la presidencia. La felicitación que el presidente Enrique Peña Nieto dio ayer al gobernador electo, José Antonio Galifayat, habría cortado de tajo la posibilidad de que el PRI en Puebla impugnara los resultados de la jornada electoral. El presidente del Comité Directivo Estatal del Tricolor, Jorge Estefan Chidiac, había anunciado que el partido fijara hoy una postura respecto del cómputo distrital del IIE que marca una diferencia de casi 12 puntos entre José Antonio Galifayat y Blanca Alcalá, pero el anuncio fue pospuesto. En la tercera entrega del especial Cuatro Horas con Carlos de Luna, nuestro director Mario Alberto Mejía conversa con el artista cubano sobre dos nombres que desvelan al pintor y escultor, Cuba y Fidel Castro. Buenos días, muchas gracias.